se va a dar la de fallout, ¿no? No Sería tú No No ni nada No 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 Es un reciclaje de donde nos sacan más ¿Reciclaje de qué? El fallout ¿El juego o la serie? Las dos cosas Bueno, ya los últimos Bueno, el Starfield y la serie No sé ¿Dónde está el otro javeli? No, en fin, no Una puta serie de un juego igual que las películas de un juego Que son una mierda y te duran solo dos o tres horas No sé, a mí me ha gustado Me queda un capítulo y me ha gustado Vale Dale tiempo No me te haré dado tiempo, me lo estoy acabando y me ha gustado ¿Qué más quieres? Dale tiempo otra vez Dale tiempo a las siguientes temporadas a ver qué pasa A mí me da igual, la siguiente temporada Te la ves otra vez tipista ya Es como The Witcher, o sea, a mí The Witcher me gustó la temporada que me... Salve Caedo Las demás Otro veréis, pero a mí me parece una serie totalmente barata Y con un guión bastante mejorable Pero como también tenemos que hacer películas y series de todos los videojuegos que han ido saliendo Como el de The Witcher, como el del GTA que te también decían que querían sacar una serie O una película Pero si The Witcher son novelas Bueno The Witcher son novelas... no Yo no las considero como novelas porque ya no se las vendió a CD Projekt Ya no son los libros, ya no es la historia de los libros Perdón, perdón por que ya no sean novelas pero fueron novelas Supongo que se hacen un videojuego de Juego de Tronos, Juego de Tronos dejará de ser novela Se los diré a los fans de... No, 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 si tú te pones a leer los libros de The Witcher, eso sí son novelas Si te pones a jugar a los juegos, o ver las putas... La película, bueno, quizás pueda tener un... Pero los juegos no es una novela Juego, eso es un juego, eso es un producto Pues no es literatura, ni es... Evidentemente O sea, la literatura en un libro también sería un producto, pero no es igual No es algo original, quiero decir El libro de Ana Rosa es cultura y el videojuego The Witcher 2 No, no, pero es que no es algo original de lo que te quiero decir, no es lo mismo Que no es la historia principal, joder, me cago en Dios, tú te compras un Seat Tú te compras un Seat o un Audi o lo que sea y le pones un motor de... de... de Ferrari Y dices que eres un... y que dices que eres un Ferrari ¿Con qué cojones lo dices? Mierda de comparación me está haciendo, eh Pues es lo que te estoy intentando, o sea, es que no es lo mismo, o sea, es el... es el cordero con otro corazón por dentro Por así decirlo Joder, vaya inútiles de verdad, no entendéis una mierda, qué comprensión tenéis en el mundo, así nos va Y este está, y este está abriendo con bisturí eléctrico ahí, oliendo a carne quemada, madre mía, qué, 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 qué nivel Eres un personaje en un camamis, por favor No, no, aquí todos somos unos personajes, Luffy Es que te lo juro que... Sí, que sí, que sí, que sí, que aquí hay para todos, que aquí hay para todos, Luffy Luffy ¡Hostias, tío! ¿Otras mi aldones? Argonz del inferso, tío V shotsm Futias Dueces que vuelven viajen a magaluf, no os preocupéis Si dios que eres un mag'a luf la verdad es que el presidente un punto de vista el exilio de la vida pues tiene que ser un punto de vista la madre mía la parte de 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 la gana rosa en serio no se ha ido a la rosa con la rosa dices los entes ya se que cada cual tiene sus gustos de género ahí por ejemplo el pp el pp está recién al libro de wilgeta tío tampoco lo sé la otra obra de juventud aquí con ese es el de rubios el libro es el de las bromas tontas no lees cosas estúpidas tú eres el río lo que dice jesucristo es que si es que hay buen gusto y los demás no lo tienen evidentemente pues la la película de mister jager es ganadora de un pulitzer te dudabas yo no te doy el cojón de sabérmela no sé alguna vez tenia los huevajos de aguantarla entera cuando un urbe es como aguantarse un directo suyo creo que no hay o sea no se pueden tener huevos peor no lo pueden hacer qué no es que no sé o sea para mí es o sea es jager tío no me hace gracia pero pa un momento o sea llamas no llamas es muy pesado hace mucha tontería generalizada joder el otro crítico de puta cocina de verdad joder me refiero que hace muchas tonterías que haría cualquier niño ostia no no es un humor más inteligente eso es simplemente como cuando se pone el chocas le da una venada de esas y se pone oooooh claro no es como el gino el el kaiju que supera la alopecia infantil nada yo creo que tiene que haber el gino en este me podría haber dicho al menos 13 agárramela que me crece pero no estamos hablando de eso ahora pero podemos hablar de eso si quieres podríamos hablar de que me la agarres gracias